¿Qué es la economía española? El modelo Florida venía aplicando un modelo económico basado en el turismo, lo que él denominaba el modelo Florida, que nos había reportado equilibrios de la balanza de pagos vía entrada de dinero de los turistas, que había compensado en buena medida el déficit de la balanza comercial. También nos decía que, insisto, hace 20 años que había llegado el momento de cambiar de ese modelo Florida a lo que él denominaba el modelo California, que no es nada más que convencer a las personas que vienen aquí a pasar sus vacaciones de que quizás sería una magnífica idea venir a pasar todo el año aquí, trabajar aquí, disfrutar de la calidad de vida y el clima benigno que tenemos en nuestro país. Trabajando aquí, generando valor aquí, consumiendo aquí, aportando sus conocimientos aquí y, por lo tanto, incrementando nuestra riqueza. Somos un país muy poco densamente poblado, así que podemos albergar a muchas más personas y lo que tenemos que conseguir es que vengan personas cualificadas que incrementen el valor añadido que se genera en nuestro país. Por ahora solamente tenemos el clima benigno, tenemos que incorporar muchas cosas más para lograr que ese modelo tenga éxito. Lo veremos en las siguientes píldoras.